¿Ajan Ferb tiene una pulguita? ¿Y Domelipa tiene a su bebé? ¿Juan de Dios decepcionado de su hermano César? ¿Todos critican al bebé de Karol Castro? ¿Y a ella le dicen que buscó una mejor posición? ¿Nicole Figueroa nos dice que Zeus está cada día más grande? ¿Zaid habla de su relación con Flavia y por qué terminaron? ¿Mientras Nicole García muestra su pancita, su ex quiere andar con Escarga y la exnovia de su ex amigo? Todo eso y mucho más a continuación. ¡Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Bienvenidos al canal. Ya saben que siempre están invitados a suscribirse y darle a la campanita, ya que subimos videos diarios. Y bueno, comencemos con Ajan Ferb. Ya que estuvo en Valenciaga comprándose zapatos y bolsos. ¡Uy, vaya que le va bien! Incluso su amiga le estuvo haciendo una divertida broma. Miren, me llevaré esta. Está demasiado preciosa. Tengo una pulguita en la mano. Ok. Ok. Va a ser tres vueltas. Ok. Una. Dos. Y tres. Ok. Tiene un poco de calor. Puedes aguantar la chaquetica. Va a ser tres más vueltas. Una. ¡Uh! Dos. Y tres. Ok. ¿Crees que tengo la pulguita en la mano? No. No sé por qué te voy a dar la chaqueta. Por otro lado, Domelipa ya volvió a su casa. Y está de nuevo con su bebé. Voy llegando a mi casa. ¡Ay! Y no les había enseñado a París. Quiero que vean la vestida de calabaza para Halloween. Pero no había tenido tiempo de verla. ¡Hola, París! Y también nos estuvo mostrando que ya salió su nuevo video de su viaje a Brasil. Díganme, ¿ya lo vieron? A ver, ¿qué hace? Me manché, miren, me manché mi ciudadera nueva. Pero bueno, estamos ahorita en un lugar. No tengo idea. Ya me empezó a ser muy linda desde ahorita. Pero bueno, qué linda, ¿no? Por otro lado, como sabemos, Carol y César van a tener un bebé. Y él nos dijo, ¿Ya quieren ver el video de la reacción de mi familia? Te estamos esperando con muchas ansias. Sin embargo, lo que estuvo sorprendiendo es la reacción que tuvo su hermano, Juan de Dios Pantoja. Ya que no se lo creía y muchos dicen que él tenía una cara de decepción. Veamos todo a continuación. Mira, ¿qué es eso? Ábrelo tú. Una casa. ¿Una casa? Te compré una casa. Ay, gracias, gracias. El departamento te compré. ¿Qué tipo de broma es esta? No, no es una broma. No, 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 no. Creo que vi. Creo que vi. No, mames. Mira, checa la vida, entrevísala. No, no, no puedo creerlo. Estás a ser tío. ¿Qué? No, no es el tío. No, claro que no. Es una broma. Es una broma. Nosotros nacimos ayer, nosotros... No, checa, ahí viene el nombre de Karol, el día que se hizo los estudios. Y esto lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer el Ulises. No, es real, bro. Es real, 100%. No es ninguna broma. No puede ser el Ulises. A ver, tráiganme una prueba de embarazo. Yo sé que es una broma, porque está cravaza. Sí, pero es que quiero ver las reacciones de mi familia. Dando la noticia. No creo, ¿sabes? ¿Cuándo los han visto? Es real. Es real. 19 de septiembre. Es real. Es real. Se me fue la pichinita, no. Yo tengo tres meses. Tres meses. Hay otra cosa que no sepa. César, no, César, no. Si te ríes, ¿qué me ríes? Es que me da risa todo, ya sabes. Pero bueno, no te rías. ¿Qué opinas? Espera, necesito que cortes para que me digas si es real, porque como está grabando, no me vas a decir si es real. ¿No, si es real, bro? ¡No mames! No sé qué decirse, pero eres un chamatito. Sí, sí, es real, al 100%. No puedo mirar todavía, pero felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! No lo voy a creer hasta que el blog lo haya terminado. Es verdad, Kine. Gracias. ¡Ay, lo felicidades! ¡Felicidades! Gracias. 19 años. 19 años para mí va empezando, pero bueno, los tiempos de cada quien son distintos. Y luego se estuvo haciendo viral este video en el que Dacia Huesca decía que no le parece bien tener un bebé a tan corta edad y muchos creían que se refería a Karol Castro. Veamos lo que dijo a continuación. Yo voy a decir algo y sé que me van a odiar muchos. Estoy harta de ver cómo romantizan el embarazo a temprana edad en redes sociales. No está bien embarazarse a temprana edad ni cuando eres adolescente ni cuando estás entrando a la vida adulta. Estoy harta, en verdad, de ver cómo creadores de contenido quieren vender el cuento de hadas de que embarazarse a temprana edad está bien padre y qué bonito. Y no lo sabíamos y yo le di la sorpresa. ¡Qué pendejo! Es una vida, es una responsabilidad. Son dos mocosos teniendo un hijo. Dos mocosos que ni siquiera han tomado terapia, no han trabajado en ellos, no han crecido personalmente, emocionalmente, para poder tener una buena responsabilidad afectiva hacia sus hijos. No es un juego para mí tener hijos, por eso no tengo hijos, por eso uso anticonceptivos. Les aseguro que en dos años no les va a gustar ni el mismo color. Así eres cuando estás morro, cuando estás chavo. O sea, yo a los 21 años hubiera criado un hijo con las patas porque nadie te enseña a ser padre y es una de las tareas más difíciles que existen. Entonces, ¿por qué tomar la decisión de romantizar un embarazo adolescente o a temprana edad? A mí se me hace muchísimo mejor después de los 35 tener hijos cada quien. Pero antes de los 25 años, yo digo, ay, ¿por qué? Y ahí tienes a todas las niñas chiquitas, cabrón, que te consumen pensando, yo también voy a encontrar a un niño y me voy a embarazar y vamos a ser felices. Es que no se dan cuenta de lo que están causando, mamón. Muchos de los traumas y cosas que nosotros cargamos a lo largo de nuestras vidas es por nuestros padres. Porque como a nadie les enseña a ser padres y no trabajaron en su persona, nos lastimaron de ciertas maneras. ¿Cómo tú, mocoso, vienes a decirme que estás feliz de que vas a ser mamá o papá? Cuando ni siquiera sabes cuidarte a ti mismo. Necesitas una buena estabilidad económica también, eso es súper importante, que tus creadores de contenido jóvenes, ahorita les esté yendo bien por hacer bailes en alguna plataforma. No significa que tú vas a generar el mismo dinero y que te puedes embarazar a temprana edad. Es que no se dan cuenta del daño colateral que están causando en la mente de las murritas. Es que en neta yo me emputa demasiado. Creo que para ser padre o madre tienes que crecer. Por dentro, por fuera, por todos lados. Porque es una responsabilidad. Y bueno, luego Carol nos estuvo diciendo que hace dos años estaba grabando afuera de su casa. Y que ahora le ha ido muy bien. Sin embargo le dijeron, hoy embarazada de un niño con el cual pretendes una mejor posición económica. A él no le queda de otra. Aún así, bendiciones, las necesitarás. A lo que ella le dijo, no necesito a nadie para tener una mejor economía. Ya la tengo yo solita y ya estoy más bendecida de lo que alguna vez imaginé. Malas vibras, bye. Y es que muchos dicen que han estado criticando su embarazo. A lo que ella dijo, yo estoy muy contenta por esta etapa. Y espero con ansias a mi bebé. Y así venga la persona más importante del mundo a decirme que está mal. O que no debo estar feliz. Sorry. Que me bloqueen o lo que quieran. Porque yo seguiré compartiendo mi felicidad. Y es que muchos siguen impactados con esta noticia. Díganme, ¿ustedes apoyan este embarazo? Y bueno, ahora vámonos con otros recientes papás. Augusto y Nicole. Ya que ella nos dijo, ¿quieren ver que Augusto pruebe mi leche materna? Y luego dijo, ya tengo dos pachitas llenas y listas para Zeus. Creo que ya pronto comenzaré mi banco de leche. A Zeus le doy tetita y también pachita con mi leche materna. Produzco mucha, así que siempre me ando sacando. Y bueno, también nos dijo que su bebé Zeus ya está muy grande. Ayer Zeus cumplió 15 días. Ay, mi bebé está creciendo. Bueno, hoy le vamos a hacer fotitos con esto. Miren, qué adorable. Por otro lado, vámonos con Rodrigo. Ya que nos estuvo diciendo que va a celebrar su cumpleaños. Pero no sabe si en Mazatlán o en Dubái. Por otro lado, vámonos con Flavia y Zahid. Ya que recientemente ellos terminaron su relación. Y ella dio a entender que quiere terminar pero sin polémicas. Y luego dijo, quedemos en buena onda. Nunca pasó nada malo y siempre estaré para ti. Procede a hablar mal de ella y la afuna. Y dijo, hay gente que puede tener más que tú y aún así sentir celos de ti. Porque no es lo que tienes, es lo que eres. Y eso les duele. Sin embargo, muchos dicen que Zahid le ha estado tirando buena onda. Y también habló de cómo terminó su relación. Veamos lo que él nos contó a continuación. A ver, pues, la neta, porque me estresa mucho. Yo, la neta, soy muy de evadir temas. Pero, pues, ya, güey. O sea, tampoco me puedo hacer pendejo, ¿verdad? Este, no, pues, nada, gente. O sea, realmente quiero hablar bien con ustedes y quiero aclararles porque se me hace mal pedo. O sea, fue ahí y aclaró. Y ya, güey, o sea, terminamos. Yo quiero que sepan que, pues, sí me apesa hablar el tema. O sea, no es como algo que me da igual, la neta. No. O sea, sí. Pues, güey, soy humano, siento. La quiero mucho. Y nada, güey, les deseo lo mejor. O sea, realmente no pasa nada malo. Simplemente las cosas ya nos están dando gente como antes. Y ya, o sea, los dos como gente normal y jóvenes, pues, estamos creciendo. Y al final estamos buscando lo mejor para nosotros. Pero quiero que sepan que yo la quiero mucho, la estimo mucho. Y sorry si no digo las palabras correctas ahorita y todo. O sea, pues, ya terminamos hace ya unos, un tiempecillo. No siempre la gente termina como quiere. Por eso uno no puede hacer nada, ¿saben? Al final de cuentas ella sabe que aquí estoy. Y que el día que me necesite, pues, aquí voy a estar como buen amigo o lo que sea que me quiera tomar. Pero eso y no tengo nada en contra de ella. Realmente no pasa nada, gente. O sea, porque sí me estresa mucho como el ver el hecho de que, no sé. Veo como que están muy acostumbrados. Y yo entiendo que la mayoría de ustedes que nos ven son niños, ¿saben? Y se dejan llevar por, no sé, por cosas. Por lo que ven, por lo que leen. Y todo eso, pero... Ya, dejen los chismes, dejen la polémica, dejen los rollos a un lado. Realmente no pasó nada. Y ya, o sea, solo una etapa. Y ya, y los dos ahorita nos estamos moviendo a otra etapa de nuestras vidas. Y ojalá ella esté muy feliz y le suelo mejor. Y ya, es todo. No quería hablar mucho del tema, güey, pero ya. Ya, no quiero decir más. Y bueno, ahora vámonos con otra embarazada. Nicole García. Ya que ella nos estuvo mostrando su pancita. Sin embargo, muchos dicen que Fede todavía está despechado. Ya que estuvo grabando con Skardai. Y dijo que iban a ser novios 24 horas. Pero recordemos que Skardai es la ex de Antrax. Y al parecer esto no le gustó mucho. Voy a pasar 24 horas con la ex novia de mi amigo. O mejor dicho, mi ex amigo. Skar, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí en tu canal, eh. Contigo aquí también al lado. No se olviden que él hizo lo mismo cuando viajó. ¿Y a mí se acuerdan? Esta es la venganza atrasadísima. Pero bueno, lo que tú dirías. Preguntale si ya olvidaste a tu ex. Puedo preguntar si ya olvidé a mi ex. Preguntale si ya olvidaste a tu 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 ex. Ya que dijo. Yo no podría estar con alguien que no ha superado a su ex. Ver la cara de Messi después de perder, sí duele. No tus shows baratos. A lo que Skardai le dijo. Ya me cansé de ser buena onda con los que me tratan mal. Achis, ¿tú qué? Tú no tienes vela en este entierro. Uy, ¿será que ellos terminaron mal? Y bueno, ahora vámonos con Jimena Jiménez. Ya que nos dijo que felicitaba a todas las embarazadas. Antes que nada, felicidades a todas las tiktokers que se están embarazando. 2022 estuvo lleno de embarazos. Yo me iba a pasar a los 30, pero no. Ahora la gente se está embarazando y casando. ¿Qué mierda? ¿Y yo le sigo hablando como me ve a mis papás? Yo no quiero... Yo sigo siendo una pendeja. Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!